Muy buenas noches queridos amigos, nosotros empezamos este programa con un invitado muy especial, tenemos el gusto de recibir al fiscal Rafael Vela, fiscal coordinador del caso Lava Jato, que está con nosotros para hablar de muchos temas que han generado inquietud, controversia en el ámbito de la lucha anticorrupción. Así que no doy más introducción y hablamos con él directamente para no perder ni un minuto de tiempo cómo está. Doctor Vela, le agradecemos muchísimo que esté acá con nosotros. Gracias a usted Patricia por la invitación. Yo haré mi trabajo y haré las preguntas que tengo que hacer, pero de todas maneras quiero dejar sentado por delante, aunque esto no sea muy ortodoxo, que más allá de las críticas que pueda haber a su trabajo, le agradecemos el trabajo que están realizando. Muchas gracias. Están haciendo un trabajo serio, discutible, pero que tiene un norte que debería unirnos a los peruanos. Lo que no quiere decir que no haya preguntas y haya críticas. No, sin duda. Y estamos para responderlas de acuerdo a nuestra perspectiva y a nuestro manejo de estrategias que están orientadas dentro de la averiguación de la verdad en estos casos. Muy bien, doctor Vela. Creo que una de las cosas que hoy día genera más controversia, más discusión, es el famoso acuerdo que se va a firmar, porque estamos todavía en el ámbito previo, con la empresa Odebrecht. Odebrecht. Ya creo que se ha discutido con bastante evidencia y claridad que no es un acuerdo perfecto, ni va a ser un acuerdo perfecto. Ustedes, digamos, han establecido lo que es prioridad para la defensa peruana, para los fiscales peruanos, para el Estado peruano. Si usted tuviera que resumir, ¿cuál es el mayor beneficio que saca de esta firma con la empresa? ¿Cuál sería? Bueno, serían dos, en realidad. En principio, debemos definir que esto es un acuerdo de legalidad. Es decir, está enmarcado plenamente dentro de las modificaciones que se realizaron en la Ley de Colaboración Eficaz por este Parlamento, en lo que se necesitaba en ese momento, que era una estimulación de un mecanismo de búsqueda de averiguación de la verdad, de ayuda a los fiscales que en ese momento estaban realizando su trabajo. Nuestro objetivo esencial, en principio, es proteger la información que ya existe y que ha generado entre 38 y 40 investigaciones que están en este momento siendo objeto de intenso trabajo por parte de los fiscales del equipo especial. ¿Por qué esa información necesita ser protegida? Protegida por lo siguiente, porque dentro de ese esquema de legalidad en el que nos hemos adscrito, la ley lo que dice claramente es que en el caso del acuerdo fracase, toda la prueba testimonial se tiene por inexistente. Y la prueba documental entra en una grave controversia porque ha sido introducida vía esos testimonios. De tal manera que toda esa evidencia que en este momento ha fundado causas probables de investigación quedaría en grave controversia y sería una razón, sin duda alguna, de numerosos litigios que tendrían que discutir la validez de toda esta información que ya ha sido objeto de uso, incluso en medidas cautelares de carácter real y personal. ¿Se podría caer todo lo actuado hasta este momento? Bueno, tendría que litigarse y la consecuencia de la litigación es que tiene un resultado y el resultado puede ser de que le den la razón a los propios abogados de los investigados. Es que a veces en el ámbito de la realidad no suena extraño, pero en el derecho, en un juicio sobre todo, alguien que confesó o que dio información puede decir ahora devuelvo mi información y no la pueden usar. Y no la pueden usar. Así es. Y no la pueden usar ni nada de lo que se derivó de esa información. Porque la ley así lo determina y porque la validez del uso de la prueba tiene que ver también con aspectos de garantía constitucional. La prueba tiene que ser legal, tiene que ser lícitamente obtenida y su validez puede ser controvertida a través de mecanismos de tutela que tienen las personas que están sujetas a investigación como un derecho. Entonces, no solo vamos a... y vamos a obtener nueva información importante. No solo custodiar la que ya hemos recibido. Así es. No solamente es lo que le decía era en un primer momento la protección de toda esta información muy valiosa que ha sido aportada, sino que también hay un compromiso obligatorio dentro del esquema de la propia negociación dentro de lo cual la empresa y los ejecutivos están obligados a entregar toda la información sin restricción alguna que sea requerida por parte del Ministerio Público, además de que hay un acceso directo a los sistemas Drauzis y MyWebDay que están en custodia de la Policía Federal Brasileña. De tal manera que ese es un sistema que no puede ser alterado porque está bajo el resguardo de la justicia brasileña. Nosotros vamos a poder tener un acceso directo de tal manera que si hallamos alguna evidencia que incluso no haya sido en este momento objeto de la negociación, se abren nuevas líneas de investigación y los acuerdos tienen que obligatoriamente reformularse en términos de toda evidencia nueva que aporte una nueva investigación. ¿Cuál fue la parte, si es posible que me responda esta pregunta, entiendo que no puede dar mayores detalles, pero cuál ha sido la parte que les costó más como Fiscalía de tener que soltar, tener que ceder? ¿El monto que Odebrecht estuviera trabajando? Nosotros hemos hecho un trabajo coadyuvante, muy cercano con la Procuraduría Pública Anticorrupción. Es decir, sin duda alguna, el mayor protagonismo en el tema de la negociación económica, que siempre es el asunto medular y difícil dentro de todas estas consideraciones, está vinculado efectivamente a la discusión del dinero. Recordemos que la primera cifra que puso la Procuraduría Anticorrupción de Reparición Civil fue de 3 mil millones de soles, lo que se consideró, hay que decirlo en su momento, altísima. ¿Cómo pasamos de 3 mil a 600? Se preguntan mucho. Lo pasamos a través de la ley. Esa es la respuesta clara. La ley se modificó y buscó más bien incentivar o estimular los mecanismos de colaboración eficaz. Y estableció parámetros para esos pagos. Estableció parámetros a través de una reglamentación que tiene que necesariamente respetar los términos de literalidad de la ley. Es tan importante ese cambio legislativo de estímulo que, por ejemplo, permitió que las personas jurídicas puedan acogerse a beneficios de colaboración eficaz. Antes no existía eso. El famoso decreto 003 lo que más bien produjo fue un desincentivo de la colaboración eficaz, porque no tuvimos ninguna aproximación seria a partir de que era un sistema normativo que era bastante severo y poco productivo con relación a la primacía de la realidad. El Ministerio Público necesita mecanismos que busquen ayudar en la averiguación de la verdad y no dificultades de esa naturaleza con los que ya se acogieron a esa solicitud. Una última pregunta sobre este contenido del acuerdo y sobre sus alcances. Odebrecht lo dijo bien claro. Nosotros no inventamos la corrupción. Cuando vemos los que hemos asistido a distintas conferencias, charlas de cómo ha operado Odebrecht, no solo en el país, sino en la región, hay una constante. Odebrecht pone sus empresas ahí donde sabe que puede operar de acuerdo con su forma mafiosa. Es decir, el Perú era un país que cumplía con los requisitos. Odebrecht no inventó nuestra corrupción. ¿Les va a permitir esto, más allá de saber que este robó, el otro se metió la plata al bolsillo, el de acá sobrevaloró la obra, descubrir el modus operandi? ¿Ya tienen más o menos claro cuáles pueden ser las redes enquistadas de corrupción en el Estado? De hecho, eso es parte de la información que ha sido objeto de entrega. Definitivamente estamos hablando de una corrupción transnacional bastante sofisticada en términos de lo que ha sido su operatividad. Pero tenemos el compromiso legal y la obligación de que la empresa tiene que colaborar sin ningún nivel de restricción con todo lo que sea requerido por parte de la justicia peruana. Pero sobre estas cuatro obras. Lo que sucede es que los acuerdos de colaboración eficaz son de admisión de culpabilidad. Es decir, nosotros no podemos obligar a una empresa que se declare culpable sobre hechos que no reconoce. Normalmente se declaran culpables cuando ustedes ya tienen suficiente evidencia para decirle oye, te voy a meter preso. Pero es que hay un hecho que es fundamental. Nosotros como Ministerio Público, la Procuraduría Pública, la empresa, los colaboradores, en realidad nos sometemos a un esquema de legalidad que es definido por parte del Poder Judicial a través de un control de legalidad. Este control de legalidad significa, en términos para que su audiencia lo pueda entender, significa una sentencia de condena. Por eso es que cada hecho que es asumido como culpable tiene que ser plenamente corroborado. Esa corroboración determina de que el juez condene a quien asume culpabilidad. Pero siempre es un acto voluntario. Es decir, tiene que ver con asumir culpabilidad y sobre ese esquema de culpabilidad se reciben beneficios en orden a información valiosa privilegiada para el Ministerio Público en la averiguación de la verdad. Y por otro lado, se obliga al resarcimiento económico que ha sido regulado a través de las modificaciones que realizó este último Congreso de la República. Entonces, ¿no puede hacerse sobre la base de obras en las que Oder todavía no se ha declarado culpable? ¿Pero no quiere decir que ustedes pueden encontrar el camino para culpar a Oder sin necesidad de colaboración eficaz? No, absolutamente. Lo que sucede es que en principio el Ministerio Público no puede abdicar de su función constitucional, que es la averiguación de la verdad. Lo que aquí viene sucediendo es que la empresa está obligada a aportar toda la información que sea requerida por los fiscales y además tiene un acceso directo a una cantidad importante de información documental. Eso puede producir líneas de investigación que determinen que incluso la propia empresa, que no conocen exhaustividad los hechos delictuosos, porque ciertamente hay que decir que la plana dirigencial de Odebrecht no es la que delinquió. Pero acá estamos ante más bien una empresa que ha renovado absolutamente toda su plana gerencial. O sea, las personas con las que están negociando hoy, digamos. Y por tanto ellos no conocen todos los delitos que cometieron los anteriores ejecutivos. Entonces, lo que ellos siempre manifiestan es que ellos están abiertos a cualquier manejo de información en la que eventualmente pueda determinarse que un ejecutivo admita responsabilidad por un proyecto diferente a los cuatro que existen. En ese momento ellos han asumido la obligación de volverse a sentar y renegociar cualquier término que pueda ampliar incluso las posibilidades de un resarcimiento económico. Claro, entonces cuando las personas dicen solo se han escogido cuatro obras, solo en cuatro obras Odebrecht se ha declarado culpable y las otras quedan abiertas a lo que diga el futuro. Absolutamente. Preguntas que tienen que ver con este tema, pero que me gustaría resolver, que nos ayude a entender. Es verdad que la filtración del acuerdo genera suspicacia, genera fastidio. Hay obviamente una intencionalidad detrás para que se haga público un documento que de hacerse público podría malograr una negociación que va a descubrir mucha corrupción en el Perú. Pero es verdad también, y hay que decirlo, primero que no es el primer documento de fiscalía que se filtra. Y segundo que este mismo documento se había filtrado también y lo tenía ya el señor Gorriti. Y había sido, por lo menos no el acuerdo, pero sí el contenido transmitido a través de su página de IDL Reporteros. ¿Por qué nos indignamos cuando la información la tienen nuestros enemigos y no nos preocupa cuando la tienen nuestros amigos? No, en realidad nuestra indignación nunca ha estado orientada a validar la documentación que aparece en el periodismo en general. Debo decirle que el documento nunca ha sido de conocimiento público, sino a partir de la propia expresión nuestra de transparentarlo. Recordará que incluso nosotros hemos estado en diferentes programas de radio y de televisión explicando los alcances de los acuerdos a los que habíamos arribado. De hecho, en esas páginas que se filtraron, hay que reconocer, no había nada que no supiéramos. Sin duda alguna, porque hay un esfuerzo de transparencia respecto a lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos podido mantener en silencio toda esta negociación, pero hicimos el esfuerzo más bien de comunicar a la sociedad, porque estamos en búsqueda también de una legitimidad social que es indispensable para que estos acuerdos puedan tener validez también. Entonces, la información que manejaba IDL Reporteros no era información filtrada, sino información proporcionada. Era información que en general nosotros hemos transmitido a diferentes medios de comunicación, en reuniones de trabajo, hemos hecho también diferentes entrevistas, hemos comunicado en múltiples oportunidades los acuerdos a los que habíamos arribado tratando de explicarlos. Lo que no podemos hacer, si me permite Patricia, es de ninguna manera poder admitir de que estas filtraciones que están vinculadas, no solamente a un acta que puede eventualmente haber aparecido y que yo no tengo por qué avalar en su validez, sino fundamentalmente a que los actos de corroboración, que es el documento final, que por supuesto es un documento mucho más exhaustivo, que se presenta al juez, contienen información que tiene que ser estrictamente reservada, no solamente por la seguridad de quienes intervienen, sino fundamentalmente por las estrategias de investigación del Ministerio Público. De acuerdo, pero si se filtra esa información, más allá de lo que hemos dicho... Bueno, pero eso no se ha filtrado. Pero si se filtrara, así como han salido las fotos de este preacuerdo, etc., es responsabilidad de Fiscalía. ¿Quién está custodiando? Y se lo digo como ciudadana preocupada que no quiere que esto se caiga. ¿Quién está custodiando eso? ¿Quién tiene acceso a eso? Por eso le quisiera responder en términos bastante precisos. Por disposición de la ley, tienen una copia de estos acuerdos, tanto la Procuraduría Pública, la empresa y también el Ministerio Público, la Fiscalía. De tal manera que esa documentación tiene una necesaria notificación, desde el punto de vista de la legalidad, a quienes son los sujetos procesales e intervinientes legitimados. Es decir, el documento ha estado en tres diferentes posiciones. O sea, ustedes no asumen que es una filtración de Fiscalía. No, es posible. Es posible. Justamente por esa razón hemos tomado la responsabilidad de iniciar una investigación exhaustiva sobre lo que es la posibilidad de que se haya filtrado del Ministerio Público. Pero yo no puedo avalar ni siquiera el contenido de esa filtración. Pero sí tengo la responsabilidad, como jefe del equipo especial, de venir a dar todas las explicaciones que sean necesarias en términos de lo que ha sido la negociación y sus acuerdos. Pero ya solo para terminar este punto, la filtración de documentos. Olvidémonos del caso de IDL, que usted ha respondido que es una información que ya era pública. Pero sí hay otros casos, lo vemos en los canales de televisión, están filtradas las declaraciones. Hemos visto muchos testigos de Odebrecht cuyas declaraciones completitas, además con sello de agua, de confidencial, aparecen filtradas en la prensa. O sea, tienen un problema serio que no siempre parece haberles preocupado igual. ¿O es que la Fiscalía a veces manda a medios lo que les conviene que vaya saliendo? No, en absoluto. En realidad hay una serie de circunstancias que develan también el manejo de la información. En principio, cuando la información tiene que ser objeto de uso, ya tiene que ser de conocimiento público por el sistema de audiencias y de oralidad que primen el nuevo modelo procesal penal. Es decir, si yo voy a pedir una prisión preventiva y tengo información que está vinculada, por ejemplo, a los propios acuerdos o a las propias declaraciones, en las que además debemos decir de que han participado también los propios sujetos investigados con sus abogados. De acuerdo. Entonces... El universo es más amplio. El universo es mucho más amplio de cómo es que eventualmente esto se puede filtrar. Ya, pero ningún abogado filtra lo que no le combina a su cliente. Es verdad. Y por esa razón nosotros tomamos con absoluta tolerancia lo que es el periodismo de investigación, que tiene su propia dinámica y sus fuentes. Ahora, de la misma manera, cuando existen este tipo de comentarios orientados al manejo de una información diferente, entonces nosotros tenemos la obligación de salir a transparentar también lo que corresponde al manejo de nuestras obligaciones legales. Pasando ya a otros temas, ¿cómo va el pedido de recusación de la señora Elizabeth Arias? A quien, por cierto, la abogada de Keiko Fujimori también le ha pedido que se inhiba, con lo cual la señora más o menos debería abandonar el caso. Bueno, los mecanismos de la inhibición son siempre de carácter voluntario. Es decir, necesitamos conocer la decisión de la jueza Arias si es que va finalmente a aceptar el pedido de inhibición. Porque si no lo aceptare, queda el mecanismo de recusación de parte de quienes eventualmente tienen una sospecha de duda de parcialidad o del deber de imparcialidad de parte del juez. Y eso aún no hemos sido notificado de la decisión de la doctora Arias. ¿Tienen dudas sobre la imparcialidad de la señora Arias? ¿O qué origina estas dudas? Bueno, eso no me corresponde comentarlo porque eso tendrá que definirlo el fiscal del caso, que es el doctor José Domingo Pérez Gómez. Pero sin duda alguna es evidente ahora, a partir de tomar conocimiento público de los hechos, de que existe una vinculación entre la señora jueza y la defensa de la señora Fujimori. De acuerdo. Que sea transparentado, ¿no es cierto? Sí. Y por eso la inhibición debiera ser el camino... Sí, bueno, definitivamente dentro de la construcción de un argumento no solamente podría intervenir este hecho que ha sido develado por la propia defensa de la señora Fujimori, sino también los antecedentes producto de las decisiones que haya podido tomar en el pasado la jueza Arias. Una de ellas vinculada al caso también de la señora Fujimori relacionada al caso cocteles o al caso de financiamiento de campaña. De acuerdo. Pero no la inhabilita. O sea, ni le quita... Digamos, tomó decisiones cuestionables, pero tendrían que probarse que las hizo motivadas por una falta de imparcialidad. Sin duda alguna. Esa es la construcción del argumento, ¿no? Porque de hecho, de lo que ha sido de conocimiento público, cuando la señora jueza tomó la decisión, pasaron creo que 15 días y se apersonó al caso Fujimori, la señora Loza, como abogada de la defensa, cuando ya había sido abogada del señor Yoshiyama en el pasado, ¿no? Y hay una vinculación muy estrecha también con el estudio de abogados del doctor Arsenio Oreguarde. Así es. Entonces, de alguna manera, hay una condición nuclear que vincula a muchos de los abogados dentro del esquema de defensa. Una vinculación poco sana, ¿no? Poco transparente para un caso en que mejor nos quitamos dudas de encima. Desde la perspectiva de lo que es la investigación actualmente, así lo está definiendo el doctor Pérez, que considera que han intervenido en la posibilidad de obstruir la acción de la justicia a partir de condicionar o de amenazar a los testigos para que digan versiones diferentes o se mantengan en versiones que no eran ciertas. ¿Usted cree que se pidió la recusación de Carguancho para que entrara ella? Que estaba en el bolo. Nunca sabes si te va a tocar, pero sí sabes quiénes son tus posibilidades. Sí, bueno, el universo de posibilidades era bastante limitado. En realidad, la sala tal cual estaba organizada, porque ahora es una corte penal nacional, todavía mantiene esa segmentación entre lo que es la antigua sala penal nacional y la corte superior o el sistema nacional anticorrupción. Nosotros aspiramos más bien a que eso se democratice y que ambos se fusionen efectivamente y el universo pueda ser mucho más amplio y que no existan este tipo de suspicacias, porque ahora si la señora Aria se inhibe, en realidad quedarían dos posibilidades. Una es la de un juez que ha sido suspendido y que todavía no se ha nombrado su reemplazo y la otra, la del doctor Santos Benítez, que incluso dentro de la documentación que fue allá en un allanamiento se hace referencia a un esquema dentro de las posibilidades obstructivas que podían existir en la averiguación del caso del doctor Pérez. Con todo, con todas estas dudas y además con este sistema que, claro, cuando se dice que la elección del juez es aleatoria, si es aleatoria y es interesante si es que el bolo es grande, pero cuando te quedan dos o tres opciones es como un póker, pues es un póker fácil de ganar, digamos, es una ruleta fácil de ganar para quien quiera intervenir o poner a un juez de su preferencia. Sí, pero creemos que esta es una excelente oportunidad para lo que ha sido una iniciativa de creación de una corte penal nacional, ahora se efectivice y dentro de las posibilidades se pueda decidir y yo creo que eso depende de la señora presidenta de la Corte Penal Nacional que es la doctora Inés Villabonilla, que es una magistrada intachable. Así es, y que la recusación tenga, que esté motivada porque el juez no es imparcial y no porque vamos a ver si me toca el que me gusta, ¿no? Que esa sería un poco el mecanismo. Siempre es la suspicacia que conlleva este tipo de decisiones. Ahora, que salga Arias no quiere decir que va a regresar Caruancho. No necesariamente, pero nosotros el día lunes ya ha sido programada la audiencia dentro de las que se va a discutir en principio la recusación que ha formulado mi despacho contra los señores jueces superiores, que a su vez recusaron al juez Concepción Caruancho. Y luego de ello, si es que logramos tener éxito dentro de nuestras argumentaciones, debe ser resuelto un pedido de nulidad que también ha planteado mi despacho. Se lo he preguntado antes, el juez tiene que ser imparcial. El juez no puede ser ni amigo de la Fiscalía ni amigo de la Defensa porque le toca valorar pruebas contra pruebas y ver quién tiene la razón. Antes el juez en el esquema anterior, ¿no es cierto? En el esquema penal anterior el juez investigaba y era una suerte de juez inquisidor, me parece que era la figura, ¿no? Sí, le llamaban el juez instructor. Así es, porque era el juez que investigaba y también determinada culpabilidad e inocencia. Sentenciaba, así es. Ahora ustedes presentan un caso y el juez se evalúa. Punto final. En esa lógica, ¿no es como raro querer un juez? O sea, ¿no es como yo quiero este juez que me va a dar la razón y estoy seguro que me va a dar la razón independientemente de si su caso está mejor sustentado que el de la defensa? No, porque nosotros en realidad trabajamos sobre la base de principios. Nosotros lo que defendemos es el principio del juez natural, es decir, el juez que ya conoce de todas estas incidencias. El claro ejemplo de que nosotros nunca hemos buscado un juez es que, por ejemplo, en los casos diferentes, emblemáticos, estamos sometidos más bien fundamentalmente a los jueces de la sala penal anticorrupción, que no tienen que ver con el doctor Concepción Carguancho. De hecho, el señor García Pérez, por ejemplo, está encauzado con un juez de la sala penal anticorrupción, entre comillas, si se puede saber en este momento. De hecho, el resto de casos también están, muchos de ellos, mayoritariamente, diría yo, en los juzgados anticorrupción, es decir, en la sala anticorrupción nacional. De tal manera que nosotros no buscamos un juez. Lo que defendemos es que el principio del juez natural, es decir, el juez predeterminado por la ley, no sea más bien apartado porque sus fallos son incómodos. De tal manera que yo coincido plenamente con su conclusión. De acuerdo, porque es como el juez por defecto, es el que te toca, el que te tiene que tocar. Es el que tiene que tocar. Y si no te toca, tendría que ser por una razón fuerte. Hay quienes consideran... A bien, por el contrario, en el documento incautado, lo que se buscaba era encontrar un juez diferente al juez Concepción Carguancho, y eso es lo que genera la suspicacia. Pero la verdad que cualquier abogado que sabe que te va a tocar el juez Concepción Carguancho probablemente te diga, vamos a ver cómo salimos de esa. Digamos que es una recomendación natural de un abogado ante un juez que tiende a poner prisiones preventivas. Bueno, el juez Concepción Carguancho ha sido objeto de varias recusaciones previas. Entonces, de hecho, eso es parte de los esquemas de legalidad y de la decisión que pueden tomar libremente también los abogados en orientación a sus casos. Porque hay una cosa que sí hace ruido, y es, yo entiendo el compromiso de la lucha anticorrupción, me parece valiosísimo que además se enfrente desde distintos ámbitos, el Ejecutivo, en el mismo Poder Legislativo, en el Judicial, en el Ministerio Público, gente súper comprometida. Pero cuando Carguancho se molesta o sale a defender la destitución, o que los hubieran apartado el caso a usted y al señor Pérez, cosa con la que, por cierto, todos estábamos muy molestos, que el juez que lleva adelante un caso defienda a unos fiscales, ¿qué le hubiera parecido a usted que de pronto salga Carguancho a decir, no quiero que me muevan a banto del caso de la defensa del señor Yoshiyama, o no quiero que la señora Loza la muevan de la defensa del caso Fujimori? O sea, ¿por qué, si le damos la vuelta, no sonaría rarísimo? Bueno, le voy a responder en orden a nuestra argumentación en los escritos de recusación y de nulidad. Nosotros lo que interpretamos es que la decisión del juez Concepción Carguancho de formular declaraciones públicas están estrictamente orientadas y enmarcadas dentro de las conclusiones que ya había realizado a través del nivel de prejuzgamiento necesario cuando se decide una prisión preventiva. Entonces, no ha sido nada ni nuevo ni inédito lo que el juez Concepción Carguancho dijo, porque estaba ya dentro de las conclusiones del razonamiento lógico que hizo en la prisión preventiva, no solo de la señora Fujimori, sino de otras personas. Pero la prisión preventiva, y usted lo sabe mejor que yo, doctor Vela, no es una condena. Es un prejuzgamiento. Y es un prejuzgamiento, y es verdad que es un prejuzgamiento sobre la base muy probable de que vaya a hacerse una acusación. O sea, hay una alta probabilidad de acusación y de culpabilidad. Sí, porque ahora... Pero eso es su chamba. O sea, la parte de demostrar que la señora es culpable o no es suya. El juez solo tiene que ver si hay indicios suficientes para darle la razón. Pero el señor no dijo hay indicios suficientes. El señor dijo, hay una mafia enquistada. Sacó una conclusión que no le tocaba. Bueno, desde nuestra perspectiva, nosotros lo que valoramos es más bien de que el juez Concepción Carguancho estuvo enmarcado estrictamente dentro de los niveles de prejuzgamiento que ahora, en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional, del señor Humala, de la señora Heredia, elevaron los estándares hacia sospechas graves que están casi lindantes con la decisión de acusación y de lo que podría ser una futura culpabilidad. Eso tiene que ver con el momento en el que se pide una prisión preventiva. Y eso siempre termina siendo relativo, porque se piden al inicio de una investigación. Pero los estándares ahora son tan altos que el rigor de las prisiones preventivas nos ha llevado a un escenario dentro del cual estamos casi vinculándonos a un juicio. Por eso es que la televisión que ahora ha hecho públicas este tipo de audiencias y que ha interesado mucho a la comunidad, a la colectividad en general, a la sociedad, verifica que efectivamente los estándares que han sido añadidos, que puede ser que incluso no nos parezcan razonables a nosotros como Ministerio Público, pero que debemos cumplir, porque en un Estado Constitucional de Derecho las sentencias del Tribunal Constitucional las tenemos que cumplir. Traduzco para que, por si alguien se ha perdido en el razonamiento, y corríjame si no lo estoy traduciendo bien. Ustedes a la hora que piden una prisión preventiva es tan alto lo que necesitan presentar para que les den la prisión preventiva que casi un juzgamiento. Pregunta 2, entonces, ¿por qué demora tanto? Si ya tienen todo eso tan bien armado, ¿por qué entre ese pedido de prisión preventiva y la acusación pueden pasar dos años, tres? Ahí sí no hay lógica. Sí, lo que sucede es que los plazos legales son plazos máximos. Está dentro de nuestra tarea y es un objetivo del equipo especial de que efectivamente esos plazos no sean tan prolongados. Pero hay dos aspectos que hay que cautelar. Que no solamente tienen que ver con la proactividad del propio Ministerio Público, sino con la complejidad de las investigaciones, que en estos casos es de gran corrupción transnacional y que mucha de la evidencia depende de mecanismos de cooperación internacional que no siempre tienen la misma velocidad, por un lado. Pero por otro lado está también la actividad frecuente de la defensa que realiza actos de defensa que están orientados también muchas veces a que el Ministerio Público tenga conductas obstructivas más bien y no de facilidad respecto a la averiguación de la verdad. Es decir, hay que analizar siempre en el plazo razonable que el fiscal tiene la obligación de demorarse lo menos posible para que se entienda. Pero lo menos posible cuando se trata de estar en una prisión preventiva tres años. Mire, nuestro objetivo... Me parece un mundo de años. Sí, por supuesto. Yo convengo con que tenemos que hacer un esfuerzo serio en ese aspecto y nuestro objetivo es hacia concluir la investigación durante este año. Porque no le estamos diciendo que no haga su trabajo. Al contrario, estamos diciendo acuse. Lo que queremos la población es que no haya un montón de gente con prisión preventiva hasta que se le vence la prisión preventiva y sale de la cárcel. No, sino que se le acuse y se le condene. Por ejemplo, ¿qué falta para acusar a Keiko Fujimori? ¿Qué elemento les falta? Porque eso sí que lo tienen bien avanzadito. Sí, hay una serie de... Lo que pasa es que también la investigación es dinámica y va generando a veces hasta nuevas líneas de investigación. De hecho, parte de los testimonios están entregando evidencia ya no solamente del momento en el que nosotros estábamos investigando que era la campaña del 2010-2011, sino hay evidencia incluso ahora que se está trasladando hacia un espacio temporal diferente, hacia la siguiente campaña. Entonces, el fiscal tiene que nuevamente reevaluar siempre sus estrategias orientadas a la concentración de su esfuerzo y qué es lo que eventualmente va a ser objeto de prueba. Ahora... Pero, doctor, un punto tiene que decir hasta acá tengo un caso listo, ¿no? Exactamente. Porque si no, hasta el infinito y más allá, ¿no? Pero hay que reconocer que la investigación preparatoria recién se ha iniciado. Entonces, dentro de esa investigación preparatoria hay que actuar, por ejemplo, pericias que son de gran complejidad y dentro de la cual participan las defensas de manera activa. Es decir, ahora en la pericia, la pericia se trabaja sobre la misma información que puede recibir un perito de parte y un perito del Ministerio Público para que, si sus conclusiones son discrepantes, pueda haber un debate entre ellos sobre el manejo de la misma información. Porque si usted contrata a su perito, es poco probable que no le vaya a dar la razón. Pero si trabaja sobre la misma información que trabaja el perito oficial, es posible que puedan llegar a conclusiones diferentes, pero las van a tener que argumentar. Entonces, además de eso, la dificultad de obtener prueba en el extranjero siempre es un asunto de no menor relevancia. Le voy a poner un ejemplo. Hay declaraciones que recién, por ejemplo, nos están llegando y que han sido tomadas hace varios meses. Ahora, si tratamos de hallar responsables de esto, entraríamos a un esquema más bien de llorar sobre leche derramada. Le voy a poner un ejemplo concreto. En el caso del señor Fabre. El señor Fabre declaró en julio. La declaración del señor Fabre ha llegado en el mes de diciembre y tiene que ser objeto de transcripción y traducción, por ejemplo, porque está hecha en idioma francés. Entonces, esas son dificultades que se añaden en casos de esta gran envergadura, pero nuestro compromiso es hacia que esos 36 meses no sean los que correspondan a nuestro trabajo fiscal. De hecho, nuestro objetivo es hacia finalizar el caso de la señora Fujimori durante este año. Durante este año. Cuando dice, eso es un buen punto, cuando dice leche derramada, la leche derramada es Peña Cabrera? Bueno, yo no quisiera personalizar el tema, ¿no? Porque el señor Peña Cabrera ya no está. Y ocuparnos del señor Peña Cabrera ahora significaría retroceder en el tiempo y más bien por el contrario. Nosotros tenemos dentro de la designación que ha efectuado la señora fiscal de la Nación en la doctora Celia Goicochea una magistrada intachable que viene de ser presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de la Libertad, una persona además titular en el cargo que nos da la plena seguridad y garantía que el trabajo de la unidad de cooperación no va a tener ningún sesgo ni ningún tipo de intromisión dentro de la labor fiscal. Se le va a derramar menos la leche a la señora. Entonces, esa es mi conclusión, no se preocupe, no es la suya. pensamos que no se va a derramar de forma alguna en realidad. De acuerdo, ese es un buen punto. Una última duda que se genera sobre el caso Fujimori, entonces me dice tendría que haber acusación de si las cosas van como las planean antes de que termine el tema. Esa es parte de nuestra planificación estratégica. De acuerdo. Una última duda que me genera sobre el caso de la señora Fujimori que es bastante complejo. ¿Ustedes están trabajando con testigos protegidos y están trabajando o están trabajando con colaboradores eficaces? Bueno, eso es algo que no puedo revelarlo. Hay colaboradores eficaces, hay testigos protegidos que son herramientas utilitarias dentro de la norma procesal penal. Pero digamos... El fiscal trabaja dentro de esos esquemas de legalidad y por supuesto hace uso de todos los elementos que la legalidad le puede proporcionar para su auxilio en la averiguación de la verdad. Yo sé que es un poco difícil preguntar sin decir nombres y también va a ser difícil que me conteste pero no puedo dejar de hacer la pregunta porque se habla de un testigo clave que formaba parte del entorno de la señora Fujimori que es congresista del partido de la señora Fujimori pero se le llama testigo protegido. Las personas que a ver, explíqueme están involucradas en el acto no pueden ser testigos tienen que ser colaboradores y una colaboradora eficaz es doblemente complicada lo que dice porque hay que corroborarlo tres veces para ver si no está echando a otros para librarse de culpa. Mire, en principio si yo formular algún comentario estaría dando por cierta la identidad de un testigo protegido eso es algo que no puedo hacer. Pero están teniendo el cuidado de diferenciar. Tenemos por supuesto el respeto de la legalidad hay más de un testigo protegido en realidad y hay aspirantes a beneficios por colaboración eficaz como se dan en el contexto de cualquier investigación de esta envergadura. Pero alguien que participó en el... Bueno, eso es algo que no le puedo comentar directamente pero digamos que ha sido objeto de debate público también en las audiencias que efectivamente el Ministerio Público ha utilizado los testimonios que se produjeron dentro de un contexto determinado de averiguación y en ese aspecto y en ese aspecto sin duda estamos tratando siempre dentro de los límites de la legalidad. No hay que olvidar Patricia que nosotros siempre hemos estado en el contexto de la legalidad litigamos eso es cierto con una proactividad que de repente no es habitual en el Ministerio Público pero nosotros siempre nos sometemos a la jurisdiccionalidad a veces no nos dan la razón pero... De hecho la sala superior no nos ha dado la razón en varias oportunidades. Pero por eso también es importante que se note una distancia sana entre el juez y los fiscales porque quien determina si actúan con legalidad o no es el juez. Sí y por eso nosotros siempre nos sometemos a ese esquema de legalidad cuando tenemos que impugnar una decisión no lo hacemos en términos personales sino lo hacemos en términos estrictamente funcionales. Por eso es que nos sorprende cuando un juez eventualmente puede hablar más bien de sensaciones de carácter personal cuando en mi trabajo yo sé diferenciar claramente lo que es el respeto por las personas cuando más bien tengo que discrepar en términos funcionales y que además el Ministerio Público no es la última palabra. Son los jueces los que deciden. No todos los fiscales tienen su calma y su... y esta manera que tiene usted de expresarse que es bastante adecuada pero en fin cada uno tiene su estilo peculiar. Rapidito porque si no me matan porque tengo invitados esperando todavía se va a Andorra. Sí tenemos planificado un viaje a Andorra vamos a recoger valiosa información testimonial y documental. Esto se produce dentro de también un convenio con las autoridades extranjeras. Se activan mecanismos de cooperación internacional y es posible llegar a información valiosa y activar todas las herramientas legales que tenemos dentro del país también para poder ayudarnos dentro de este esfuerzo de averiguación. Recordemos que Andorra es algo así como el paraíso fiscal que se sirve para triangular el pago de coimas los que recibieron coimas durante el gobierno del señor García justamente se les han encontrado coimas o digamos cuentas en la banca de Andorra. Es un principado efectivamente que ha albergado a la banca privada de Andorra que ha participado en todo el esquema de traslado de fondos y de ensombrecimiento de todas estas operaciones clandestinas. O sea hasta cuando me puede contar pero todos los casos que van a realizar tienen que ver están relacionados a los que ya encontraron o se les abren nuevas aristas. Bueno en realidad estamos viajando con dos fiscales provinciales el doctor José Domingo Pérez Gómez y la doctora Norma Giovanna Mori y ellos ya tienen una agenda propia de trabajo han ya estructurado todo lo que va a ser su esfuerzo de averiguación dentro del Principado de Andorra y cuentan con todas las facilidades para que se lleve a cabo. Doctor Vera le agradezco muchísimo haber estado esta noche haber contestado con paciencia todas las preguntas que tenemos le deseamos la mejor de las suertes que todo sea dentro de la legalidad y que se sancione a quien se tenga que sancionar. Le agradezco más bien a usted por la oportunidad buenas noches buenas noches y bueno si vemos quienes empiezan a tuitear preocupados por el viaje a Andorra ya sabemos entonces quienes son los que creen que van a estar en problemas después de esa diligencia vamos rápidamente una pausa regresamos con nuestros invitados para analizar otros casos ya volvemos en un lugar que te va aés ¡Hasta la próxima! Solo